Los síntomas de unas bujías en mal estado son Un ralenti inestable Dos, pérdida de potencia Tres, alto consumo de combustible Cuatro, vibraciones en el motor Cinco, jaloneos o tirones Seis, dificultad al encender el motor Las bujías de cobre se cambian entre 10 mil y 15 mil millas O puedes cambiárselas también cada tres o cuatro cambios de aceite Para que sea más o menos lo mismo Si cambiaste las bujías y sigues con los problemas anteriores Entonces toca cambiar los cables de bujías Si ya cambiaste los cables y sigues con este tipo de fallas Entonces te corresponde cambiar las bobinas de encendido Suscríbete a Electronica Automotriz desde cero en YouTube Y nos vemos hasta otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!